La permanencia de congresistas de la antigua guerrilla de las FARC en sus respectivas curules tiene posiciones divididas entre el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos. Ambos se refirieron al tema en distintos eventos. Muy temprano, el presidente de la República, Iván Duque, en lo que fue la presentación de la política de paz con legalidad para Sucre, rechazó que congresistas condenados por la Jurisdicción Especial para la Paz mantengan sus curules. Quienes han cometido los crímenes de lesa humanidad y reciban esa sanción por parte de la justicia transicional no pueden seguir ostentando sus curules en el Congreso de Colombia. El mínimo gesto de gallardía, el mínimo gesto de verdadera reparación y de asumir responsabilidad es que salgan del ejercicio de esa función parlamentaria. Pero en un evento virtual ante jueces y magistrados de la jurisdicción constitucional en Pereira, el expresidente Juan Manuel Santos defendió los resultados del proceso de paz, al punto que resaltó la presencia de exintegrantes de las FARC debatiendo en el Congreso. De una mujer que hace unos años estaba levantada en armas contra el Estado, lidera el debate parlamentario desde un puesto en la mesa directiva del Senado. Ha cambiado, ha cambiado el paradigma de la confrontación y ha tomado el cauce de la asimilidad. En el panel del evento estaban presentes también la senadora Victoria Sandino, el expresidente César Gaviria. Santos pidió defender el acuerdo de paz. Esta no es una situación deseable ni mucho más cómoda para aquellos que añoran la dictadura de las mayorías, para los promotores del autoritarismo o para los que prefieren las vías de hecho al Estado de Derecho. Mientras que el presidente Duque pide paz con legalidad, Santos pide a los colombianos preservar el proceso. Gracias.